¡Hola buscadores de Yokais! Bienvenidos al canal de Barbillicia y bienvenidos a una nueva pequeña guía de Yokai Watch 2. En este caso estamos jugando a la versión Mente Espectros, pero esto también nos va a servir para la versión Fantasqueletos y la versión Carnanimas. Vamos a explicar un poquito como funciona el tema del carácter de los Yokais, porque muchos nos lo preguntáis y demás, si se puede cambiar el carácter y todas estas cosas, como hacer que un Yokai vaguee menos, que eso es lo más importante y es lo que vamos a centrarnos. Bueno, para empezar, ¿qué es el carácter de los Yokais? Cada Yokai, vamos a venir aquí a las medallas coleccionadas, por ejemplo, cada Yokai nos viene con dos carácteres, Sensato y Tranquilo. A ver, en teoría, el segundo carácter, en este caso el Tranquilo, no se puede cambiar entre comillas, ¿vale? Sí se puede cambiar, pero a base de una serie de cosas. Ese es el carácter principal, ¿vale? El segundo es el carácter principal y el primero es el carácter secundario. Sí, ya sé que al igual el primero tendría que ser el principal y el segundo el secundario, pero no, es al revés. El primero, en este caso Sensato, es el carácter secundario, que lo podemos cambiar a través de libros. Y el segundo es el carácter principal, que se va a poder cambiar según utilicemos al Yokai y podrá subir hasta un determinado nivel, ¿vale? De mejor a mejor, o sea, de peor a mejor, dependiendo de su rango. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues vamos a explicarlo, que no es tan fácil como parece. El carácter principal va, el mejor es serio, luego firme, casual, tranquilo, chapuzas, torpe y miedica. Dependiendo de cuántas veces lo utilicemos en combates, de si utilizamos un libro que se llama Date Vida, podremos subir este rango del carácter primario. Es decir, por ejemplo, de torpe al igual lo podemos subir a chapuzas o a tranquilo. Todo eso dependerá del rango de cada Yokai. Es decir, los de rango D y E pueden llegar hasta serio. Los de rango C y D solo pueden llegar hasta firme. Y los de rango A y S no pueden llegar más que hasta casual. Sí, lo sé, es curioso que de cuanto mayor nivel sea el Yokai, menos puede llegar a la zona de menos vagueo. ¿Vale? Recordad que serio es el que menos vaguea, firme vaguea un poquito más que serio, casual es un vagueo medio, luego tranquilo, chapuzas, torpe y miedica. Pues eso, es curioso que los de rango A y S solamente puedan llegar hasta casual, mientras que los de rango D y E pueden llegar hasta serio. Pero bueno, ahí está. Y vamos a demostrarlo. Vamos a coger un Yokai de rango E o D, ¿vale? Uno bajito que tengamos por aquí. Y le daremos unos cuantos Date Vida. Le podemos dar hasta que llegue el máximo que creo que son 3 Date Vida. Ya hemos comprado unos cuantos Date Vida porque no tenía. Tenía uno solo. Y vamos allá. Date Vida. Vamos a seleccionar, como decía, a un Yokai, así, eh, fracaguas. Le damos 3 Date Vida. Y ahora vamos a ver en qué rango se nos ha quedado. Fracaguas es de rango E y recordad que en este caso era tranquilo, de carácter principal, tranquilo. Y ahí lo tenemos. Sensato y serio. En lugar de sensato y tranquilo, ahora es sensato y serio. Ha llegado al máximo de sus capacidades. Ya no podemos darle, bueno, aparte de que está en el máximo ya, que es serio. Pero imaginaros, si fuera un rango S y nos hubiera llegado a casual, ya no podríamos darle más de estos libritos. Ni podríamos fomentar que mejore su carácter principal por combates porque ya habría llegado al máximo. Luego tenemos los libros que nos permitirán cambiar el carácter secundario. Son más baratitos, ¿vale? Aquí lo tenemos. Tenemos Karate Va, Karate Doi. No hay que dar muchas explicaciones porque ya nos dice lo que hace. Aquí cuando vamos a comprarlo ya nos dice lo que hace, ¿vale? El Karate Va, Karate Doi, pues le cambia el carácter al Yokai. Pues el Karate Va a gruñón y el Karate Doi a duro. Y todo esto, pues, es para el ataque. El Tecnicidario y la Tecnipedia, pues hace que el Yokai use más sus técnicas elementales, ¿vale? Luego, por ejemplo, en Guardia y Defensa Gloriosa hace que el Yokai se ponga en Guardia. Es decir, en Guardia hará que se ponga bastante más en Guardia y Defensa Gloriosa hará que se ponga casi siempre en Guardia. Luego tenemos Ángel Sanador y a Dios Angelito, pues hará que nuestro Yokai cure más. En el caso de Cansino y Paz y Código Cansino, obviamente hará que el Yokai, pues, espirite negativamente a los rivales con más frecuencia. O sea, cooperar hoy, número 7, y especial cooperar, hará que el Yokai, espirite positivamente a nuestros aliados con más asiduidad, ¿no? Dependiendo de si cogemos... El primero siempre es de menor nivel y el segundo siempre nos va a dar mal. Simplemente hay que fijaros en el precio. Y de esta forma podemos moldear nuestros Yokais a nuestro estilo, ¿no? Por así decirlo, es decir, a un agu florido le podemos poner un carácter secundario que cure más, ¿vale? Por ejemplo, pues en este caso utilizaremos el carácter tierno, que casi siempre usa su técnica curativa para curarse a sí mismo o a un aliado. Y, bueno, pues en el caso de un Yokai atacante, pues usaríamos gruñón o duro. El duro siempre ataca más, ¿no? Que casi siempre usará sus ataques físicos. Si queremos tener a un Yokai que nos sirva para espiritar a los rivales y así poderles hacer pinchito, pues utilizaremos un carácter retorcido o cruel. Esto ya les depende de cómo queráis modelar el Yokai a vuestra imagen y semejanza, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Cómo queráis modelar a vuestro gusto, mejor dicho, el Yokai. Pero lo más importante aquí es lo que hemos explicado sobre el carácter principal, ¿vale? El carácter primario. Esto de que suben a su forma de vagueo, ¿no? A vaguear más o vaguear menos, dependiendo de su rango. Y dependiendo de, bueno, va subiendo según el número de combates en los que el Yokai vaya participando. O podemos utilizar estos libros que se compran por un precio un poquito caro en la librería Comodón. Y hasta aquí esta pequeña guía que espero que os pueda ser útil. Así que gracias por vernos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!